¿Cómo estamos? ¿Bien? Nosotros por ahí con el 2004 se me cayó el carnet Sacamos un disco completamente en español ¿Lo cacharon? Manifesto Y este tema Y este tema Y es muy especial para nosotros Así que se los tocamos Vamos a tocarlo después de 20 años Esto es instinto asesino En cada lugar un destino que no es verdad Siento la violencia todos en mi vida la vida es a mí violencia todos en mi vida la vida es a mí todos en mi vida socia deination el corazón control dese y ay Take God Siento la violencia todos en mi vida la vida es a mí En la guitarra, ¡Fuerti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!